Música Pues los inicios, pues con mucha ilusión, la verdad, mucho trabajo, mucha ilusión porque llevábamos, claro, el proyecto, como te he dicho, fue en 2009 que empezamos a idearlo y esto, hicimos las primeras camisetas que serigrafiamos y las movimos un poco ese verano con amigos y ahí es cuando vimos un poco el test primero de si gustaban o no y en 2010 fue cuando ya buscamos un local en la parte vieja y bueno, pues desde reformarlo, que tuvimos que hacerlo todo a abrir y fue mucha ilusión, la verdad es que estuvo guay Bueno, sí, evidentemente, sobre todo por otros temas más de precio y más de medios para darse a conocer pero bueno, hemos tenido la suerte nosotros, que además fue sin querer, del boom de redes sociales, por ejemplo entonces, claro, nosotros en 2009 y Facebook estaba en un apogeo, luego han ido saliendo Pinterest, Instagram y con todo eso, ahí sí que las grandes y los pequeños tenemos los mismos medios luego hay recursos humanos o lo que sea, pues puedes dedicarle más o menos tiempo pero las herramientas están al alcance de todos y gracias a eso, pues hemos podido también a cero euros que nos darnos a conocer sin tener que hacer campañas en prensa o en televisión Pues es una pregunta difícil, la venta online no creo, yo creo que sí son las grandes, pero sobre todo por precio porque nosotros al ser una marca pequeña y hacer todo más manual y más en pequeñas series todos los costes y todo es más caro tampoco queremos fabricar en China ni en sitios que sepamos que igual, pues yo qué sé mano de obra infantil, etc, etc, que suena atópico pero como no podemos controlar esa parte, pues nosotros hacemos siempre, pues coger cosas en Europa en Donosti, producir mucho, modistas de aquí entonces claro, todo eso encarece bastante y hay gente que valora todo esto, pero hay gente que dice uy, esto, esto me voy a H&M que vale 20 euros bueno, pues vete, no podemos competir con eso pero bueno, no diría que competimos con las grandes es otro concepto, otro sistema de trabajo, de producción, de todo, no tiene nada que ver pues, ¿cómo se pueden abaratar? bueno, pues haciéndolo todo a uno mismo por ejemplo, nosotros hacemos todo nosotros, la tienda la teníamos, la dirigía yo, estaba yo entonces bueno, al final, pues tú te apañas, ¿no? de alguna manera, si tienes que meter más horas, metes porque es domingo, pues es tu negocio entonces, de alguna manera, el autoabastecerse o ser una estructura pequeña puede ayudar pero abaratar costes finales de PVP, de precio eso ya depende de otros factores, yo creo que ya es hacer otras estrategias pero bueno, yo diría que nosotros, por ejemplo, al apañarnos todo de manera interna pues bueno, algo a garatas pues depende qué artículos, pero tengo a nivel local en Donosti tengo muchas amigas y mucha gente que tiene comercios y proyectos bastante interesantes entonces intento siempre comprar en este tipo de tiendas, que además son amigos y me gusta apostar por el comercio pequeño a mí también o sea, si tengo que comprar en Mango, por ejemplo, que también compro evidentemente suelo comprar online pero cuando compro ya en cosas más especiales y me gusta más ir al pequeño comercio y que entiendan y charlar un rato y todo esto mira, esa es una buena pregunta porque tampoco solo hacemos ropa nosotros, por ejemplo, al ser diseñadores gráficos yo y ilustrador Marc, por ejemplo hacemos textil pero hacemos mucho también de decoración pues vinilos, este no es nuestro, pero vinilos, tazas, ahora estamos haciendo telas, pues para hacer cojines, para hacer cosas al final en nuestro mundo, en nuestro campo, es la ilustración entonces no tiene por qué ser exactamente ropa o textil pero bueno, está todo dentro del universo de Viva la Vida y nos gusta y dentro de 10, 15 años pues me gustaría hacer lo mismo que hacemos ahora, pero siempre como más evolucionado en más formatos fundas de iPhone hemos hecho, hemos hecho diferentes cosas nunca, porque es lo que le da vida a las ciudades y espero que no acabemos con ciudades llenas de zaras y todo esto porque resulta que son todas idénticas, gemelas y no me gusta para nada que pierda la personalidad de hecho, el comercio local yo creo que no va a morir pero hay que hacer algo por ayudarlo yo creo, porque sí que es cierto que al final te encuentras con que las tiendas cierran con que lo que abren son cadenas o chinos, que no tengo nada en contra y tiene que haber comercio de todo pero no puede ser que solo accedan ciertos públicos a locales porque son prohibitivos y da mucha pena ver que cierran tiendas y a mí, la verdad, me da mucha pena pero bueno, yo creo que no va a morir nunca no debemos, hay que ir al comercio local, evidentemente hay que combinar todo, se puede ir a Zara, comprar online y comprar en el comercio pequeño no hay que elegir, es todo no hay que elegir, no hay que elegir